¿Estás horrorizado por los precios del combustible y te has planteado cambiar de petrolera a low cost? Sois muchos los que os habéis parado a pensar si debíais de cambiar de lugar para repostar. Los precios están desorbitados y empiezas a pensar que si en lugar de echar en una petrolera, echas en una gasolinera barata, al menos te ahorras un poco de dinero, ¿no? Y sois muchos, además, que de pensarlo habéis dado el paso a repostar en una gasolinera, vamos a llamar, low cost o de bajo precio. Pero yo me pregunto, todos vosotros que habéis hecho este cambio y habéis probado en la low cost, cuando pase esta escalada de precios y volvamos un poco a la normalidad, ¿vais a volver a la petrolera o os vais a quedar aquí? Piensa, piensa un poquito. No te ha pasado nada en el coche, no te has llevado al fondo de los barcos, te has dado cuenta que tu coche anda exactamente igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuéntamelo. Cuéntame qué vas a hacer. Porque me interesa mucho saber cuál es tu opinión. Es decir, ¿sólo vas a recurrir a ellas cuando los precios estén desorbitados o ya te quedas? Si has probado a repostar en EasyGas, que soy una gasolinera de máxima calidad, máximo servicio, pero precio barato. Si has probado a repostar en un EasyGas, estoy absolutamente convencido que ya no te vas a marchar. Has probado el mejor producto del mercado a un precio muy bueno y atendido. Por lo tanto, no te vas a ir. Y si te vas a marchar y vas a volver a la petrolera, escríbemelo. ¿Por qué? Porque igual algo no hemos hecho bien. Bien, escríbemelo. Va más el mensaje a esa gente que no tiene cerca un EasyGas y por lo tanto no puede repostar con nosotros y determina echar en una low cost de esas muchas que hay. Y que cuyo producto, aunque sea más estándar, más justito, es un producto homologado y correcto. ¿Todos esos vais a seguir echando en la low cost? O en cuanto pase esta crisis, volvéis al otro lado. Venga, pues contámelo. Hasta pronto.